Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente informada de que PlayStation se le ha ido la cabeza y va a dar muchos, pero muchos regalos gratis es un concurso, esto hay que aclararlo, no sé cómo lo llevarán aunque voy a explicar aquí cómo participar y más o menos si tenéis suerte a lo mejor ganáis yo he participado igualmente, pero como digo lo voy a explicar ya que hay muchos premios los que van a repartir y simplemente es muy fácil participar bien, lo primero os dejaré el blog de PlayStation, la página oficial abajo en la descripción para participar en esto y entraréis en esta misma página que estoy yo que os voy a explicar a todo cómo conseguir o cómo participar para conseguir estos regalos que como digo es un concurso, es decir, es random, esto lo hace PlayStation entonces pues dicen aquí que los reyes de Play ganan PS5, muchos más premios, etc. concursos solamente para España, ojo, aquí no se cuenta Latinoamérica así que la gente de Latinoamérica, F es una cagada por parte de PlayStation esperemos que PlayStation en Latinoamérica también hagan este concurso pero solamente sería para España, esto es importante, ¿vale? bien, ¿de qué va este concurso? aquí pues PlayStation va a ser simplemente el tema del día de los reyes magos, ¿vale? ya sabéis que aquí en España pues está el día de Papá Noé, por así decirlo, ¿no? pero sobre todo el día de los reyes magos, ¿no? que es cuando vienen los reyes magos y sueltan los regalitos, ¿no? entonces, ¿de qué va este concurso? pues PlayStation va a ser un concurso de los días de los reyes de Play, ¿vale? así lo han llamado, ¿de acuerdo? no tiene mayor historia en este concurso se va a dar varias cosas, ¿vale? se va a dar, aparte, esto es otra cosa que explicaré porque va a haber varios regalos, esto es aparte, ¿vale? vamos a explicar los primeros regalos van a dar, ¿vale? antes de nada, ¿de acuerdo? tenéis que participar, entrar aquí, ¿vale? en esta página que os dejaré abajo en la descripción y aquí abajo, en este click, ¿vale? aquí que se pone en azulito cuando veis el ratón aquí tenéis que entrar, ¿vale? y si tenéis una cuenta de Twitter simplemente tenéis que seguir a PlayStation España si ya seguís en Twitter con vuestra cuenta a PlayStation España ya estáis participando es el único requisito, señores seguir en Twitter a PlayStation España que no tenéis Twitter os lo creéis una cuenta en un minuto tardáis nada hay vídeo en YouTube como se crea una cuenta en Twitter os la creáis y seguís a PlayStation España es el único requisito, ¿vale? muy importante seguirles nada más no se falta ni la RT nada simplemente seguís a PlayStation España porque el día 6 de enero a las 12 cuidado que es importante que es cuando vienen los Reyes Magos hora Península hora de España hora de Madrid pues van a dar varios regalos ¿vale? es decir cogerán de acuerdo de todos los seguidores que sigan a PlayStation España aleatoriamente el 6 de enero a las 12 de la noche darán estos premios ¿vale? darán 15 suscripciones a PlayStation Plus ¿de acuerdo? de un año de un año es decir 15 suscripciones de un año a PlayStation Plus ¿vale? luego darán 50 juegos ¿vale? no sé si creo que son los que tú quieras o random no sé cómo irá esto pero darán 50 juegos para PlayStation 5 y PlayStation 4 o PlayStation 4 ¿vale? depende si tú tienes PlayStation 5 te darán de PlayStation 5 si tienes de PlayStation 4 pues de PlayStation 4 ¿vale? 50 juegos cuidado que estos son bastantes ¿vale? y aparte de todo eso también unos periféricos ¿qué es esto de periféricos? pues los periféricos puede ser unos cascos y creo que la cámara entraría ahí ¿vale? no lo sé muy bien ¿vale? pero unos periféricos unos cascos ¿vale? darán también periféricos ¿vale? no sé si se incluye como 50 pero ya os digo aquí han aclarado que es periféricos no han puesto un número pero bueno y hasta un PlayStation 5 es decir por seguir a PlayStation en Twitter puede ganar una de las 15 suscripciones de la PlayStation Plus un juego de los 50 que van a dar para PlayStation 5 o PlayStation 4 periféricos ya sea unos cascos etc o hasta una PlayStation 5 pero es que van más allá señores aquí abajo ponen que si llegan al millón de seguidores en la cuenta de Twitter ¿vale? antes de esa fecha antes del 6 de enero ¿vale? si llegan al millón de seguidores van a sortear también ¿vale? en este premio van a incluir una PlayStation 5 más extra una televisión Sony Bravia no sé qué no sé cuánto 55 pulgadas vamos es esta que se ve aquí ¿de acuerdo? podéis ver vosotros tranquilamente os dejaré como digo este link abajo podéis leeros todo esto tranquilamente en la página oficial como digo de PlayStation PlayStation.blog también incluirá unos auriculares Pulse 3D de PlayStation 5 estos son los que yo tengo están muy bien en calidad de sonido están genial en calidad de audio el micrófono un poquito más cacota cuando he subido algún vídeo de PlayStation 5 a 4K lo he grabado mi audio con los cascos y bueno se nota me lo decide de vez en cuando se escucha un poquito regulín pero lo que es la calidad de sonido estos cascos son una locura estarán unos auriculares como digo 3D para PlayStation 5 ¿vale? también si llegan al millón de seguidores antes del día 6 ¿vale? también un mando DualSend tal y cual una cámara de PlayStation 5 y una suscripción de 12 meses de acuerdo a PlayStation Plus esto es ¿vale? en resumen ¿qué hay que hacer? seguir a PlayStation en Twitter y entras en este concurso este sorteo que como digo es random que bueno podéis participar así de fácil así que simplemente informaros de esto espero que participéis creo que este va a ser mi último vídeo del año así que desde aquí pues participad aprovechar si os toca algo enhorabuena y sobre todo que tengáis un feliz año ¿de acuerdo? y pues eso que estéis a tope ¿vale? ahí y poquito más ¿vale? espero que os haya gustado este vídeo os dejo el link abajo en la descripción participar que no partéis nada que diréis es que a mí no me toca tú participas que es un simple minuto lo que tarda y a lo mejor incluso te gana yo que sé una Play 5 o un juego o no sé ya verás tú yo simplemente os informo ¿vale? yo he participado es muy sencillo seguir a PlayStation nada más espero que os haya gustado este vídeo os dejo el link abajo en la descripción un salito y adiós vibri bueno no